Lesionado, Alianza tuvo un par de tiempo, esta de Aparicio es muy bien, ha traído un córner de Trujillo, cerrado, ha tocado ahí, que es el arquero de Galen Ferreira, que poco a poco se está tomando la figura del partido. Y esto yo creo que la tiene Gal, ven esto, un buen centro del WP Juan, cabezazo de Juan Domínguez, que le encuentra un poco salido a Lima. ¿Está solo? Creo que se decidió eso de Montiño, el segundo tiempo, que es... No, le voy a estar de casa, ¿no? Buena definición, también. La pelota para el medio, para Rosalino Friado Velázquez, la mete él sin ningún problema. Pero después de eso, el gol de Alianza, este Gal reaccionó rápido, encontró rapidito el gol. Antes de los seis minutos, era jugador que se equivocaba a Neyra, primero después se equivocaba a Mario, le encuentra a Maines, que le mete un zapatazo impresionante, un gol de otro partido. ¡Tapolazo, se parecía que se iba afuera! Un balazo, lo le fue sin ningún tipo, al Ines le acababa allá, al segundo parlo, al Com, y termina dándole vuelta el partido. Y después el gol de Alianza, quizás se podría definir, el gol de Alianza, central a Ivana, continuamente a Rosero, que hace una pelota, tiene la pelota, y se la mete en el segundo parlo de Lima, a través de que pensaba que Alianza le mete un... Alina lo traje. Alina lo tiene el gol, que apura muy bien por Tílida, le roba la pelota a Corzo, saca al centro de atrás, y este a lo convierte. Pensante, rico, pasada muy bien, es un excelente definidor por el fin de tomar sabe, y termina matando a Alianza Lima, a su esperanza de los primeros para los campos, y igualdamente así, de un curo es importantísimo, es un ciclo de YouTube. Un grande kim Meritivo por...